En esta fecha, reforzando el trabajo para la prevención en la problemática del suicidio, contarles que contamos con una mesa de trabajo a nivel provincial, que es una experiencia dentro de todo pionera en el marco de nuestro país. Es al trabajo al que se está instando en este momento desde la Nación a conformar mesas de trabajo intersectoriales. Nosotros contamos con una mesa que ya tiene dos años, justamente fue conformada por un acta acuerdo hace dos años, un 10 de septiembre del 2020, donde lo que se conformó, se le dio marco institucional a un trabajo entre los distintos ministerios. Ese espacio es un espacio donde, además de la discusión y el diálogo en relación a la implementación de un abordaje integral de la problemática, es un espacio muy rico que nos permite pensar acciones concretas, justamente con miras al fortalecimiento del abordaje de la problemática en el territorio. ¿Cómo se trabaja con otras instituciones en relación a la prevención del suicidio? Bueno, eso fue uno de los primeros puntos que intentamos conversar en la conformación de la mesa. La realidad de la que partíamos cada una de las áreas y en qué puntos habían encuentros y qué otros puntos teníamos que fortalecer la especificidad que tenemos cada uno de los ministerios para abordar la problemática. Nosotros lo que intentamos es favorecer el diálogo territorial. Como mesa tenemos como una doble tarea y conformar la mesa para articular, digamos a nivel central, políticas más integrales para la atención y el acompañamiento de las personas que pasan por esas circunstancias, por los intentos de suicidio, pero también lo que sucede después del suicidio consumado. Así que esa es una tarea y luego al interior de cada ministerio fortalecer las propias líneas de acción. Por ahí comentarte que Viedma, vamos a empezar ahora en el mes de octubre con una estrategia epidemiológica nacional que se llama Unidad Sentinela. Se va a instalar en el Hospital Sati. Es una estrategia de monitoreo, de registro sobre todo y monitoreo de las situaciones. Entonces eso nos va a permitir también tener un acercamiento real a las situaciones, a la situación epidemiológica que atraviesa esta problemática y así pensar en fortalecer los dispositivos y los espacios que están, pero también la posibilidad de crear estrategias más integrales. Gracias. 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 Gracias.